Hola amigos de Shuck, 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 la revista juvenil. Me Pío la Ventana versión frutica picada, es decir, con frutica picada es distinto a Me Pío la Ventana. Es otra versión de Me Pío la Ventana, viene con interacción de dibujos animados, viene con de todo, viene con palas que sea. O sea, eso está hecho pulpita, pulpita pura. Eso es como un salpicón, como una ensalada de frutas, que se come a media tarde o que la niña come y que le dura todo el almuerzo y la comida porque la niña está muy influenciada por la cultura pop. Entonces dicen, no, yo solo me como una ensalada de frutas y nomás durante todo el día. Sí, como venía, en el diablo se viste de prada, estoy a una diarrea de mi peso ideal. Tú quieres reírte y estás en un día fatal, de esos de me terminó mi novio y me agarraron con la copialina en el colegio. Sí, entonces ahí estás, si estás triste niña, estás, no, diricho, que vas a oír Belanova toda la tarde. Sí, ven y mira, todo el mundo que me da falta, entonces ahí está, para que se lo mire, para que se anime. Los labios, los labios de los latinos son una cosa muy sensitiva, somos la cultura que no tiene huesos en los labios. Sí, digamos que en muchos países del mundo se dan besitos todos froncidos, todos... Nosotros damos besos de película, así, con esto así como molusquito, como que... Como somos criaturas marinas, entonces nosotros damos besos así como... Como hordidita, entonces ese tipo de cosas de eso tratan. A mí me disesiona mucho la pareja y cómo nos damos afecto, cómo nos damos amor, sensitividad, eros. Ahí está, entonces somos muy carnosos, somos como una fruta deliciosa, como agarrar un mango esos de azúcar y hacerle a... Y que le quede la gota del mango aquí en el codo, así que le baje por toda la gota del mango al codo. Eso, nos gusta, somos suciecitos ricos, nos gusta el suciecito, eso me obsesiona. Entonces ahí está, me pido la ventana con frutica picada, se la adquiere. Hoy recibí muchos comentarios en España, por ejemplo una señora que dijo... Dígale al señor Andrés López, que Dios bendiga a la madre que lo parió. Fue muy bien, el público español es muy querido. Tengo videos de gente que quiere conocer Colombia gracias al show, entonces ahí están en Tutué, y en Cuentruntú, ahí están. Y gente feliz, gente que creía que yo vivía en España desde hace años y que era un show creado en España, cuando yo creé el show en Colombia. Claro, digamos que uno como comediante cuando está en un teatro, pues uno tiene la posibilidad de hacer una acotación a algo que sea realmente divertido, no quedarse como en el primer chiste obvio de... DMG significa devuélvame mi greña. A ver... Sino, uno va un poco más allá, pero... DMG es lo que yo decía de la generación X. David Murcia Guzmán es un digno representante de la generación X. Confunde y reinarás. Y le está ahí en la pelota de letras. O sea, que... Millón que se ganan, cuatro que se gastan. Que se quiere meter en cuanto a proceso de mercadeo, custodia de mercadeo, MBA, PhD, a ver cómo va a volver. Sí, la generación que suena con ver a ese millonario ya, que tiene la gran idea que los vuelva a millonar de un día para otro. Eso está, ahí está escrito en la pelota de letras. Un saludo especial para shock.com.co. Les habla Andrés López. Estoy aquí en shock. Entonces, ustedes están ahí y me pueden ver en shock.com.co. Les tengo mi testimonio de lo que ha sido crear Me Pido la Ventana, versión con frutica picada. Y lo que ha sido toda esta trayectoria, el nuevo Gli, 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 Gli. Me Pido la Ventana con frutica picada. Con frutica picada. Se les quiere mucho shock. Saludos, manéjenla. Besitos bajanes. Deportes. Temales. 这 tiene laита, espiritualidad. Es nicht mehr. Dos. Los. Los. Por. Los.